Uno speedrun Se murió en él Que es por puta más mato Abajo, ¿querés? Sí ¡Vengo un blitz! Me mata otra vez, tío Chavales Mira, ¿te gusta mi caveira? ¿Quién eres? Mira Te chupo la sangre Te chupo la sangre Los iraníes Sí, vete, vete Madre mía Los iraníes te chupan la sangre Gustavo 2020 Y uno Vale, dale Creo que se ha metido por una hatcha No lo creo Me chupas 30 hectáreas de perra El escudo está aquí, el escudo está aquí conmigo Se murió Se murió Se murió El escudo Se murió el otro tonto este Se murió el otro tonto Se murió el otro tonto Se murió el otro tonto Nada, eh Hay que ponerse más modo diablo, eh ¿Verdad? No se ha funcionado, no se ha funcionado No, no Es que se han venido aquí como que somos aquí platas o algo, eh ¿Rendel? No, 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 estos no saben No saben que ya no somos plata Ya no somos plata, papi Y ya Ahora todo cambió Dejamos la calle atrás Ahora todo cambió Vamos, canal mi gente Se los puedo mezclar y todo, ¿no? ¿El qué? ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que ir a una villa Hay que ir a una villa A una villa Una villa facerita, vamos A una villa A una villa Para ir para beber Casa en el bosque, primo Y para contar historias de miedo por ahí Exacto, exacto Comida no, ven Nada, nada, ya está planeado, tío Lo siento Yo no voy Digo, ¿qué? No Yo no voy, claro que sí Yo no voy No tienes opción Te vamos a secuestrar, no pasa nada Yo no voy No tienes opción Te hago un videoblog de Rainbow Six Te vamos a hacer Un videoblog De Dios frío, Gustavo Rainbow Six, versión rehén Vida real No sé, pero la Iana va en todo silencio Para luego reventar una cámara con un bala Lo cargas Si, es que es malardo el cabrón, eh Ah, bueno Madre mía, que malo el Notorious, tío Es que no se muestra Hostia, me está moviendo el videojuego Espérate Se murió Vale, buena planta Bandito planta Cúbreme, cúbreme Ha entrado, ha entrado, ha entrado en esto, eh No, no, no Esta gente aquí no se me va a asomar ni de coño Está muy bobo el pibe este, está muy bobo Guau, qué bueno Va, 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 va El otro no sé cuánta vida estará, eh Ah, vale, que es verdad, eh El primero lo llevaban Ahí está tomando el cúbre Encima malo El tipo a la pinga, bandito Encima malo, tío El de Dark, el chupatano Es que los había visto en la primera ronda Lo va a hacer todas Uy, se ha salvado de casualidad, tío ¿Tú qué hace? Mamártulas, digo No, este es otro, eh Este es el Leandes Sí, es otro, tío A la Berta, a la Berta, a la Berta, señores A la Berta Eh, cuidado, te va al baño, te va al baño, baño, baño Bueno ¿Dónde está el escudo? Conmigo, conmigo, conmigo Está en side Se murió, se murió, se murió Se creen que somos platas, tío, se creen que somos platas A la Berta, a la Berta Conmigo, baño, 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 baño Era el último atacante Vamos, vamos, que pilles Murió ese de men, murió ese de men Escúchame, pero míralo, pero míralo, si le veo la pierna Si tengo cuatro balas, cabrón, míralo La de ataque, la de ataque, les metemos un rusio con blitz Papi, papi, o sea Lion, me ha tocado ahí Lion, me ha pillado la doca Me ha pillado el blitz, primo Yo me he pillado al lion, chaval, que me he comprado skill Tengo otro por detrás también, tío Pero cómo me viene buscando esta pisa Sí, que te lo he dicho, están todos arriba ¡Curl! ¿Está en bomba, bandito? Pero que es un escudo, papi Es que pido Oye, pero dime que está en bomba Y yo que sé que está en bomba, yo que sé que está en bomba Buenas, atrás ¿Yo qué quieres que sepa que está en bomba, papi? Bueno, por nada Bueno, Gustavo Bueno, por nada Es que encima rueda hacia mí la granada de mierda, ¿sabes? ¿Qué es eso, eh? Queda el Ay, quieto Ay, me exceso a mitad de mí o menos, eh Es que le doy un mira Está tu vida, está tu vida Pero pinárselo, pinárselo Yo lo toqué a ese Sí, está tu vida, bandito ¿Lo has tocado? Dejad de tocar gente, tío Oye, pueden dejar de la granada, tío Pueden dejar de la granada, tío Pueden dejar de la granada, tío Me han tirado dos piñas y las dos ruedando hacia mí, tío Tengo un imán en el bolsillo, macho Tengo un imán en el bolsillo, macho Tengo un imán en el bolsillo, tío De verdad El míster Pues yo creo que habrá empezado por Tachanka Modos cabras ¡Vamos! ¡Para adentro! Que flipen, que flipen Te cubro espalda, te cubro espalda No he tirado ya dos bombas, tío Bueno ¡Para adentro, chavales! ¡Para adentro! ¡Entramos! ¡Para adentro! Se entra, se entra Plante, plante, plante Se murió la Zika Se murió todo el mundo Se murió todo el mundo Esta gente está loca Esta gente está loca Esta gente está loca Esta gente está loca Está loca ¡Rushame así! ¡Rushame así! ¡Rushame así! ¡Rushame así! ¡Méteme, cállate! Se murió, se murió Se murió, se murió Se murió, se murió Ya está Que lo rushen esta Tío, está para los rushes Se le ha activado alguien la serie, eh Yo lo dejo ahí Y hay uno allá atrás Que me lo puedo cargar Pero todo bonito A ver, necesito soplar un momentito Por favor, no soples Se ha metido a B Esta señora La Jink se ha metido a B La Jink se había metido a B Si, si la he visto saltar por la ventana Creo que ha ido por ahora No, creo que se ha vuelto a tirar ¿Casi te mato y casi me matas? Si, si, hemos estado ahí Peligosos, en verdad ¿Tú qué estás cubriendo, Gustavo? A la parte de la izquierda Vale, vale Maverick en esta ventana, ¿eh? Por la ventana La rotación Ahora Capitão Maverick muerto Vale, pues falta el Capitán Naranja Sí Capitão muerto Vamos Cuidado Wow, buena Vale, hay otra más, hay otra más en baño Entrado, vale, sale otra vez Se va a pasillo Nada, el otro tonto está somando Os digo Entra baño, entra baño Entrado, entrado Avanza, avanza Se va a la izquierda A la izquierda Está en la esquina Acaba de ver la cámara No la has roto Sigue, avanza Vale, están los dos en baño Los dos en baño El otro se acaba estimulando De granada Ha hecho daño a esto Están los dos ahí en baño Están los dos en baño Los dos ahí Mira si me he roto alguno Entra, entra, entrado Entrado, entrado Está plantando Está plantando Va, no pierdas tanto tiempo Buena Te va, te va, te va Te va, te va Aguanta, aguanta Es que si se me ponía más para la izquierda Este escudo lo tengo ahí para eso, tío Le disparo a través de la pared y ya está Y le quemo el terro Pero como se me ha Sabía que se había puesto para la derecha Porque vi el humo ahí y dije Déjame entrar No has visto el intro ese de esa canción La de la María Que dice Mira, mira Que pasa con lo que se mete con los dioses A los dioses A los dioses Yo no sé nada Pero en verdad Nos maman el bicho Oh, oh Está viendo Que lo Lagazo, lagazo La ronco Estamos dentro No puedo tirar más No puedo tirar más No puedo tirar más No me hagas ver, coña Con la pipa, con la pipa Planto, planto, planto Vamos, vamos Se les acabó la ronda Se les acabó la ronda Anda, tomar por culo Gustavo la chupa Por vacilar Le pasa por rusear Le pasa por rusear ¿Quién los manda? Desde la har ca piace No me va a aparecer No me va a aparecer Léjame PvE Son en la pinta No me va a aparecer No me va a aparecer Buso la ronda Se me refer fire No me va a aparecer Come on